Yo quiero más de ti, perderme junto a ti Quiero más de ti, perderme junto a ti Solo quiero más de ti, de tu presencia, presencia, presencia Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, de tu presencia Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, de tu presencia Tu presencia en mi vida es la esencia, vivir sin tu tremenda ignorancia En ella renuevo yo mi conciencia, provoco lo que no puede la ciencia Me trae la paz que el mundo nunca da, la tuya es eterna, es temporal Debería ser algo super viral, para que todos te puedan mirar Ya me cansé de lo normal, anhelo algo sobrenatural Tu presencia quiero provocar, yo también tu mato quiero tocar Muévete espíritu y nunca te apagues, tú eres la clave para que me eleve Todo de mi traje para que me llenes, dame lo que tienes Yo quiero más de ti, 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 de tu presencia Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, de tu presencia El que se avergüenza baja la voz, no tiene una agua, tiene dos Dele pa' asegurarnos y yo, por siempre lo diré en altavoz Que no existe otro que lo cambie todo, siento que me pegue y no juego en la loto Lo que de ti me aleja por la ventana, voto, entre más te busco más me soto Solo quiero ir higher, quiero vivir en tu falla You know the devil's a liar, his name expired Muévete espíritu y nunca te apagues, tú eres la clave para que me eleve Todo de mi traje para que me llenes, dame lo que tienes Yo quiero más de ti, perderme junto a ti Solo quiero más de ti, solo quiero más de ti, de tu presencia Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, de tu presencia Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, de tu presencia Que me etiqueten como quiera Ella me enloca, lo sé de por ti Al no sentir tu presencia Por eso es que pido más de ti Tú eres más que suficiente Mi mente no comprende todo lo que tú haces en mí Llamo tu nombre y de repente te tengo aquí presente No puedo resistirme, quiero más Yo quiero más de ti Me gusta a ti Solo quiero más de ti De tu presencia Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Más de ti Yo quiero más de tu presencia Yo quiero más de ti, 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 de tu presencia Yo quiero más de ti, perderme junto a ti